Esta vez se ha superado. En tan solo 24 horas ha conseguido acabar con la pandemia en el mundo, unir a los principales mandatarios europeos, cosa que no había pasado en los últimos 20 años. Revivió la OTAN, que estaba en la UCI, convirtió a su adversario en un héroe y al presidente actual, muy mediocre de los Estados Unidos, en un gran capitán. ¿De quién estamos hablando? Obviamente, del puto amo, Vladimir Putin. Pero claro, ¿a qué coste? Al coste de muchas vidas y barrer integralmente casi con una nación, Ucrania. Vamos a ver en este vídeo el último discurso que ha dado, que no deja de ser un buen ejemplo de retórica y de lenguaje manipulador, y trataremos de aprender de su discurso cuáles son las claves que hacen que, en un país como Rusia, tenga el 70 al 80% de consensos. Vamos a iniciar. Antes que todo, he de decirlo, no hablaré de política, trataré de eliminar todo tipo de juicio, prejuicio al respeto de la política, y me trataré de centrar sobre todo en las dotes comunicativas de este personaje que llevo observando desde hace ya dos años y que me parece que, en cuanto a mantener alto el convencimiento de los suyos, es realmente el mejor en el mundo. El mejor. También es cierto que hay que considerar que su figura se basa en un sustrato de algo que los demás mandatarios a nivel mundial no tienen. En los últimos 20 años ha conseguido cargarse a prácticamente toda alternativa de gobierno en su país y a toda oposición. También hay que considerar que, gracias a las normas que ha conseguido aprobar en su país, tiene prácticamente extendido su mandado hasta 2036, y así se convertirá en el mandatario ruso más longevo en el máximo cargo de poder. Ni un zar, ni Stalin, ni Lenin han conseguido haber permanecido en el poder tanto tiempo. Esto nos da un poquito también la dimensión del por qué él puede aparentar una imagen tan endiosada ante los medios porque goza de esa seguridad. Cosa que, sin embargo, los mandatarios occidentales no tienen, ¿por qué? Porque cada cuatro años, más o menos, tienen que renovar su compromiso con el pueblo, con los ciudadanos, y además la gran mayoría de los países democráticos en Occidente tienen, además, los mandatos que están limitados en el tiempo a dos legislaturas. Por tanto, claro, aquí estamos hablando de un personaje que dispone de base de una serie de recursos que le dotan de una seguridad y de poderse permitir una visión para su país que otros mandatarios no se pueden permitir. Y ahí hay una ventaja psicológica importante. Lo que vamos a hacer es analizar, precisamente, los intríngulis psicológicos de su discurso y de dónde viene también esa posición, ese posicionamiento de fuerza que él puede mostrar respecto a otros políticos. Y esta, principalmente, es la razón por la que Vladimir Putin aparece con ese semblante respecto a otros mandatarios. Entonces, mentalmente, él puede proyectarse mucho más allá en el tiempo para crear un modelo mientras los demás mandatarios terminadas una legislatura están iniciando a pensar en qué hacer para renovar y ganar la siguiente. Entonces, el desgaste que lleva la democracia occidental hace que sea muy difícil encontrarnos, en los países occidentales, figuras de este tipo. Bueno, y dicho esto, ¿qué te parece? Si vamos a iniciar a desmenuzar su último discurso, que tiene una serie de características acerca de cómo utiliza ciertos argumentos para manipular, que nos dejan de, más que sorprenderme, a mí Vladimir Putin ya no me sorprende, pero nos dejan de reafirmarme en las grandes capacidades que tiene esta persona de construir unos discursos convencedores. No hay que olvidar que, claro, él sí ha utilizado la fuerza, ha utilizado la corrupción para eliminar todo tipo de resquicio de oposición, pero también es cierto que ese 70-80% de consensos que tiene en su país también son consensos basados en unas capacidades de comunicación que él tiene y que deben hacernos pensar acerca de a qué tipo de persona nosotros otorgamos la confianza. Es mucho más fácil otorgar la confianza a alguien que parece que nunca se equivoca, parece que no duda y nos da tanta seguridad, que esto es lo que produce, precisamente, en su propio pueblo. Pero bueno, vamos a ir a analizar su discurso. Me sobrepongo a su voz para darte a ver que, desde mi punto de vista, él ahora mismo parece que está leyendo. Y su posición, su postura corporal, es distinta de lo que la hemos visto en otras ocasiones. Voy a parar el vídeo y te voy a dar alguna clave. Él está movido hacia adelante con una mirada más aguda, las manos juntas, y ya no tiene esa posición que le hemos visto muchas veces así, como si estuviera apoyado en una barra del bar, lo digo, ¿no? Que no deja de ser también un tipo de posición esta, una posición de guardia, de pelea. ¿Vale? Él ha pasado de una posición de guardia, de pelea, cuando estás en el boxeo o en el cuerpo a cuerpo, siempre un lado lo dejas hacia atrás para protegerte. ¿Vale? Por eso se llama la posición de guardia. Mientras él tenía a las tropas fuera de Ucrania preparadas para atacar, solía aparecer con esa posición de guardia preparado para la lucha. Pero fíjate ahora, hacia adelante, posición de avance, ya se ha quitado físicamente ese peso de estar en tensión. él ahora está en posición de avance, posición de, precisamente, donde están sus tropas, están ya en el territorio, están avanzando. Él ya está avanzando con la mirada, lo estás viendo, está avanzando con el cuerpo, con la mano juntas, ya no necesita estar en guardia, se ha quitado un gran peso. Su tono de voz, su ritmo de habla, es mucho más beligerante, mucho más rápido, mucho más ritmado. está ensufado realmente con la batalla y con la guerra. Se le ve visiblemente nervioso, pero un tipo de nerviosismo distinto de lo que veíamos antes. Antes era un nerviosismo enmascarado de tranquilidad, tratando de dar mucha seguridad, pero ahora es un nerviosismo de querer, querer, querer más, ¿vale? Eso tiene que hacerte pensar hacia dónde está viajando su mente. Hay que considerar como los, todos los, bueno, no sé si todos los rusos, pero como los grandes jugadores de ajedrez que han sido rusos, Vladimir Putin yo creo que es un gran jugador de ajedrez en el tablero estratégico mundial. Nos lleva a la delantera un par de movimientos como si estuviera jugando al ajedrez, pero ahora se le nota que ya va despejado, ¿no? Va, avanzamos, está transmitiendo esto a él y a su pueblo. Tanto que inicia hablando de una empresa heroica de un, creo que era un sargento, bueno, un oficial suyo que cuenta qué es lo que le ha pasado. Aseguró el cumplimiento de la misión de combate sin pérdida, ¿eh? Meno yo podpisan y ucas o prisvoenie starshemu litenantu Nurmagomedo Engrisvichu Gajimagomedovu zvane geroe rassi s'ajelhenio pasmerno. V baiu on uverenno comandoval swoimi baiizami. Kak nascayashi comandir berjok pachinonio. Ujepoluchiv tijuele ranenie s'rajese do paslednigo y podarval granate acrujivsh higobo baiivikov y sebe. On pasol na dako e shak pautamu što panimau panimau s'ken i mi i 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 tienen como inspiración, deben de tener como inspiración la gesta heroica de esa persona. Está tratando de abogar a las emociones de su pueblo. Unas emociones basadas precisamente en ensalzar una figura de valentía y de coraje, y no una figura de victimismo. Y esto es fundamental en la psicología eslava, en la psicología rusa. Importantísimo. Ese héroe romántico que se eleva y molándose, cuando ya la situación no da para más, pero que no huye. Nazis que se burlan capturando y asesinando brutalmente. Él ya dando por hecho de que hay nazis. ¿Vale? Él habla de su enemigo como nazi. ¿Eso me recuerda a alguno que hablaba de los enemigos como rojos? Es curioso. Es curioso como aquí inicia a utilizar una retórica, sin dudar, ya etiquetando. Le pasa mucho también a los políticos nuestros, ¿no? Cuando hablan de ultraderecha o extrema izquierda, ¿no? Como tan fácilmente, ¿no? Se cuelgan ciertas etiquetas para transmitir, ¿no? Una imagen, ¿no? Para polarizar. Aquí lo que está haciendo Putin es polarizar su sociedad. ¿Por qué? Porque sabe que históricamente su sociedad tiene manía, ¿no? A los nazis. No quiere a los nazis. Les odia, ¿no? Entonces, él está tocando esa tecla, etiquetando a su enemigo como nazi, automáticamente está evocando un anclaje del pasado de los rusos que le están escuchando, preparándoles para asumir esa guerra, para asumir que eso es necesario hacerlo y que será necesario mientras eso dure. Aquí Putin no sólo está justificando sus acciones, que, bueno, puede ser, entre comillas, legítimo que la justifique, aunque las acciones no lo son. Pero hay algo más importante aún, que está preparando, está adoctrinando a su propio pueblo, a su propio oyentes. En la polarización, los otros son nazis, nosotros somos los buenos. Yo soy un hombre russo, y como dice, me he hablado de Ivana de María. Pero cuando veo el primer de este guerrero, como fue un joven joven Nurmagomedov Gajemagomedov, un país de Dagestán, Laktsa por nacionalidad, otros nuestros guerrero. Me gustaría decir, yo soy laktsa, soy dagestanista, soy chechene, ingush, russo, tatariano, евra, mardvin, ossetino. Todos los que hay más de 300 nacionales, etnistas en la región de la región de Rusia es simplemente imposible rechistirme. Creo que ustedes me entienden. Pero estoy agradecido por que soy parte de este mundo. Fabuloso. Aquí. ¿Qué es lo que hace aquí? Nombra a todas las etnias que forman parte de la confederación rusa y que supuestamente conviven pacíficamente en Rusia. Mientras que se sabe y se da por hecho que en Ucrania dos tipologías de nacionalidades no han convivido pacíficamente. Él sigue argumentando que hay rusos ahí, que es cierto que los hay, que hay un conflicto importante en el Donbass, por supuesto. Entonces, él necesita polarizar a su sociedad haciendo ver de una manera sutil que el enemigo es un intolerante. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una comparación, ¿no? Provocando en su oyente la falacia de comparación. Pone un término de comparación que es inequivocable, que son las distintas etnias que forman parte de la confederación rusa y que conviven en paz dentro del paraguas del que él mismo es el protector, ¿bien? Y por el otro lado, claro, por efecto, simplemente con nombrar esto automáticamente, el otro término de comparación se convierte en mezquino. Porque, claro, él dice, yo soy parte de todas esas, lo llevo en la sangre, lo tengo dentro de mí, todas esas etnias, ¿no? Pero por el otro lado, hay otros que son intolerantes. Él primero ha hablado de nazi, que ya sabemos lo que hicieron los nazis, los judíos, con los judíos, etc. Entonces, después utiliza este término de comparación. Es evidente que esto no hace más que acrecentar el sentimiento patriótico de cualquier ruso que le está escuchando. Y aquí pone la guinda en el pastel. Dice, nunca me cansaré, ¿no? De luchar para que los rusos y los ucranianos sean considerados iguales, ¿no? Es decir, y automáticamente esto, con toda la retórica anterior, le posiciona en un rol de aquella persona que quiere unificar, que quiere generar, quiere devolver, mejor dicho, una hermandad a un pueblo que lo ha perdido por culpa de aquellos contra los que está luchando. Estados Unidos de la Ucrania, que molesta mucha gente de la violencia, los nacionalistas, la propaganda nacionalista. A alguien, de repente, fue a la vuelta a los banderos, otros nazistas, que en la guerra de la guerra, se venían en la parte de la guerra, y lo que estamos luchando con los nazistas, es el proceso de la guerra. Nacionalistas y neonazistas formanías, ¿En qué término aquí hay una manipulación de Putin? Porque Putin está sacando la historia del contexto y revisando el enclave actual, haciéndola aterrizar en un contexto que es el actual y que poco tiene que ver. Pero claro, sabiendo lo que la gente, lo que le invoca a la gente, lo que le evoca a la gente, el término nazi, el término Hitler, y aterrizándolo en ese contexto, automáticamente facilita muchísimo el ganar el debate retórico. Y вместе действуют именно таким образом, с самыми крайними бандитами. Y вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы. Aquí entra en un recurso dialéctico que es un recurso que está siendo utilizado por parte de los dos bandos, ¿no? El hecho de utilizar a civiles como escudos humanos, ¿no? Él tiene sus argumentos, los del otro lado tienen el suyo. Bueno, creo que es un argumento muy socorrido en guerra y es el motivo por el cual la guerra se hace en lugares poblados, ¿no? No tengo mucho más que añadir al respecto, salvo que, bueno, no deja de ser un engaño, una manipulación, una falacia, ¿no? Recurrir a esto que sabemos que de partida genera rechazo en cualquiera que lo escuche. Aquí también, otra vez, nombra los tantos estudiantes indios que han quedado antrapados en la estación de Yerkhof. Claro, ¿por qué indios? Porque India, en la resolución de Naciones Unidas de hace unos días, se abstuvo. Fue de los pocos países que se abstuvieron. No sé si se abstuvo o directamente votó en contra, ¿no? Es decir, él está buscando aquí aliado. Él está buscando un aliado sabiendo que India también es una potencia nuclear. Está jugando a generar una polarización del mundo en dos bloques, ¿no? Rusia, que ya sabe que no tiene los favores, pero tampoco a China la va a tener en contra nunca. Y si obtiene lo mismo con India, pues ya son tres potencias nucleares, ¿no? Así que, bueno, es interesante esta manera que él tiene de extraer algo que sabe que le va a resonar mucho a quienes, a los gobernantes indios, ¿no? Recurre a los estudiantes chino con el mismo recurso. Bueno, aquí hace otra falacia. Es una falacia de comparación, ¿no? Todas esas personas, si quieren huir hacia Europa, tienen que pasar por el fuego cruzado, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos proponiendo corredores. Corredores humanitarios, ¿no? Esto es, en fin, se posiciona también aquí como una persona que trata de cuidar en todo momento de los seres humanos y de la vida, pero que al otro lado tiene gente sin escrúpulos, ¿no? No. Ahora, ahora están en los ciudadanos y no se han acercado a sus ciudadanos, a los ciudadanos, en su очередь, deberían acercarse a la MED de la Ucrania. Fácil, ellos simplemente se han acercado. A más de lo que no se han acercado a sus ciudadanos, a sus ciudadanos, a sus ciudadanos. Como ya he dicho, se han acercado a las personas como un gran de vida. Y en cuanto, nuestros gobiernos anuncian y takie factos, cuando en las ciudades de la República de Dombás, en el Domingo de Norte, en Lissichan, en otros lugares, los habitantes de vecinos, los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes, en los habitantes de los habitantes, los equipos de las zonas, los equipos de las superficies, los vehículos de los habitantes, en las camas y en los habitantes de la mesa, los equipos de puño y de los habitantes. Otra falacia de comparación en la que, utilizando los términos nazistas, los términos fascistas, retrata las técnicas de guerra que tienen los ucranianos diciendo que son las mismas que tenían los nazis. ¿No? Cuando las tropas soviéticas. Otra vez abogando al discurso romántico, sacando la historia de contexto. Es curioso porque a Putin pocas veces se le había oído hablar de soviéticos, rusos, ejército rojo, y, sin embargo, ahora mismo parece que está tratando de evocar esos recuerdos, sobre todo en una generación que no los ha vivido. Hay que considerar que la generación que presenció la Segunda Guerra Mundial prácticamente no queda nadie. Pero sí que quedan los hijos, los nietos de esas personas que no han vivido eso y que son mucho más fácilmente manipulables simplemente tocando ese botón. Y es por eso que Putin ahora saca esta dialéctica que no habría podido sacar hace 20 años. La memoria histórica de hace 20 años no va a permitir psicológicamente a las personas tragarse ciertas basofias. Aquí hace un suspiro y arranca con otra temática. Yo creo que él está leyendo, y como lee, tiene que haber un espacio, y que es cuando él, cuando nota el espacio, como que se relaja, e inicia. Y aquí, bueno, aquí hay algo que entra mucho en la, tal vez, en la cultura rusa, que él apegó al dinero, ¿vale? Lo que va a decir a partir de ahora es todo lo que van a tener como compensación aquellas familias de militares rusos que fallecen o tienen lesiones en la guerra de Ucrania. Lo considero necesario establecer un pago adicional. Yo lo considero. Yo te lo estoy dando. Tú me debes, de alguna manera, tu voto porque yo estoy diciendo algo que te viene bien a ti. Ese paternalismo típico de la figura, de este perfil, ¿no? Comprando votos, básicamente, ¿no? Pues al igual que aquí se daban cheques bebé, ¿no? Bueno, la circunstancia era esa, o se van a dar cheques, yo que sé, de otro tipo. Le voy a dar cheques tecnológicos, en fin. Siempre se trata de comprar votos con dinero. Y aquí dando bastante dinero. Lo que pasa es que no sabemos el rublo lo que va a devaluarse y lo que serán 7 millones de rublo en compensación dentro de unos años o dentro de un año, ¿no? Pero bueno, esto aquí lo que está transmitiendo es que el Estado ruso es fuerte. Él es fuerte porque puede decidir y el Estado tiene pulmón. En una semana en la que se piensa que, bueno, Rusia ha tenido una serie de restricciones económicas que podrían hacer pensar que a los rusos que van a pasar, digamos, un tiempo difícil, pues él lo que hace es precisamente lo contrario. La contrasicología de decir el Estado es fuerte y va a pagar, y va a pagar además mucho. Deja la pena que se ha dicho que el problema de las violaciones, que los policiales, los funcionarios, los funcionarios y los funcionarios de otros síntomas, que participan en el operación, que están en la situación de 5 millones de rubles. Se los policiales, hermanos, que los policiales, que ellos prévenanen en la operación, también obtenan соответствующий vulto, имея en cuenta de su cuenta y el seguro de detalle de las causas que van a la mort. Si el policiales, que van a pagar desistos por votos del Estado, no va a ser digno al servicio de laboral, va a obtener un mensaje de 2.968.000 rubles en caso de la invalidez y la compensación mensual del mes. Todas estas medidas ya se presentan a la ley. Además, creo que también hay que presentar hay otra intención de Vladimir Putin en este discurso y si los mandatarios europeos son listos y tienen una buena inteligencia, podrían aprovecharse de eso. Putin sabe que no tiene todo el ejército de su parte. Putin sabe que el ejército está teniendo problemas. Hablaban, se veían como comida caducada, los tanques que se paraban por falta de gasolina, en fin, o gasoil, no sé lo que... Total, diciendo esto, ¿qué es lo que va a estar transmitiendo? Primero, poner una cara de bonanza para su país y que, en fin, no se vaya a hablar de eso, sino que no se vaya a hablar de los problemas que están teniendo los militares, sino que se vaya a hablar de la riqueza que él puede repartir entre aquellas personas que, bueno, van a tener algún tipo de problema de lesión o de fallecimiento en las familias, pero también está tratando de atar a las tropas para que no acaben corrompidas por otros intereses. Es mucho más fácil llegar a un punto que alguien que está en el terreno de lucha se plantee si merece la pena eso o no. Está claro que, en la medida en la que el sueldo y la recompensa que tiene es interesante, menos dudará en ello o más pensará en lo que va a perder, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es convertir a sus propias tropas en mercenarios porque sabe que con lo justo y necesario que les toca por ley no les llega. Y no tiene tan claro Putin hasta qué punto el ejército le va a responder. Es un elemento aquí que ya ha pasado, ha ocurrido en otro vídeo que yo analicé sobre él, que lo podéis encontrar por aquí o por aquí. Bien, seguimos. ...o operación y obteniendo fallece por 3 millones de dólares. En la última vez, ahora, en el territorio de la ucrania, nuestros soldados y oficiales fighten por Rusia, por la paz para los ciudadanos de Donbass, por la denazificación y demilitarización de la Ucrania, para que no sea un tipo de guerra, por la denazificación de la Ucrania, por la denazificación de la Ucrania. Nuestro pueblo es orgulloso de sus fuerzas armadas. Él últimamente tiene que colar una y otra vez el tema de armas nucleares. ¿Por qué lo tiene que colar? Porque tal como está estructurado el ejército ruso, tiene poco efectivo, porque los efectivos hay que pagarlos, hay que darles de comer, pero las armas almacenadas no cuestan, no cuestan tanto, ¿no? Entonces, el ejército ruso realmente no tiene un gran número de efectivos, ¿bien? Tienen muchas armas. ¿Por qué? Porque la Rusia comunista, cuando llegó al final de su decadencia, no tenía dinero, ¿no? Tuvo que deshacerse de su ejército, ¿no? ¿Qué le quedaban? Armas. Realmente, el ejército ruso, aún siendo un ejército poderoso, no es tan grande como, y no hay tanta inversión, ¿vale? En él como lo tienen, pues, las fuerzas militares de la OTAN, ¿no? Pero sí que tiene, ¿qué es lo que tiene? Armas nucleares. Es decir, realmente él no tiene una gran capacidad de amortiguar un gran número de pérdidas o incluso de insumisión por parte de sus tropas. Entonces, tiene que recurrir constantemente a la dialética y a la narrativa nuclear para dar miedo, porque es lo único que le queda una vez que pierda un número importante de efectivos. Aquí. Utilizando la retórica occidental, el minuto de silencio, ¿no? Al fin y al cabo, el pueblo ruso ha sido adoctrinado también en base a principios occidentales y él lo que quiere hacer ver aquí es que su país es lo mismo que, digamos, los países occidentales. Lo que pasa es que tiene otros valores, ¿no? Para algunas cosas que son mejores, ¿no? Pero entonces, aquí, ¿a qué recurre? Pues recurre al minuto de silencio. Tanta compasión, ¿no? Despierta alrededor del mundo. Y es increíble la elegancia con la que él se levanta, se abrocha la chaqueta y cuando se vuelve a asentar, se desabrocha nuevamente. Realmente es. Él domina perfectamente todas las normas de protocolo que le convierte a una persona realmente agradable de ver, agradable de conversar, educada, inspiradora en ese sentido, ¿no? Decía en un post que Putin es el hijo que toda madre rusa quisiera tener, el novio o el marido que toda mujer rusa quisiera tener y posiblemente el tipo de hombre al que la gran mayoría de hombres ruso aspiran ser. Por tanto, un modelo. Bueno, el minuto de silencio que son 15 segundos, 10 segundos, porque en efecto, él no es capaz de mantener más tiempo. Yo creo que eso le quebranta. El silencio siempre a las personas como es él, son lo que más les puede alterar. Entonces, bueno, ese ha sido, nada, el minuto de silencio, nada, ha sido 15 segundos, 10. Aquí ya entra en relatar cómo va la operación, no la invasión, sino la operación especial. Es lo que quiere, el objetivo es desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Bien. Todo va según normas, todo va según protocolo, todo va según calendario. Estamos bajo control. Perfecto. Esto es lo que quiere escuchar la población y entender que, otra vez, abogar a un espíritu patriótico y hacerle sentir que Rusia es un país fuerte, que tiene poder internacional, que puede hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Han llegado a ser, es lo que está haciendo aquí realmente, es una gran campaña electoral para su pueblo. Si pensamos que Putin realmente lo que quiere es conquistar Occidente, cuidado, porque yo creo que dentro de sus intenciones está consolidar aún más su consenso dentro de su pueblo para después, a lo mejor, dar un salto. ¿Vale? Pero bueno, cuidado con la falacia esta de, ah, bueno, si toma Ucrania, después tomará esto y esto otro. Bueno, no tiene por qué ser así. Es como cuando se dice, es que si empiezas a fumar porros, acabarás inyectándote heroína. Pues no necesariamente es así, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, se pueden dar otras opciones, pero no caigamos en ese error, ¿no? Yo creo que Putin hará todo lo que hará en la medida en la que siente que tiene respaldo popular. Necesita ese respaldo. Se alimenta, es su gasolina. Bueno, y con esto termina su discurso. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Inicia con una gesta heroica, tratando de apelar al patriotismo, a la ejemplaridad, para que los rusos se identifiquen en esa figura heroica. Segundo, trata de utilizar, dándole al botón de la memoria histórica, toda la narrativa de nazis contra rusos de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, compra a sus mercenarios, tratando de atar a su ejército alrededor del dinero. Y cuarto y último, da una sensación de control de la situación, diciendo que, bueno, toda la operación está yendo según los planes, ¿no? Cuanto, fíjate cómo en todo momento está lanzando esa imagen de solidez. Solidez suya, del Estado y del pueblo ruso, ¿vale? Un discurso cuadradísimo, ¿eh? Cuadradísimo. Pero bueno, ahora te toca a ti. Me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Eliminando las cuestiones políticas, eliminando los prejuicios, ¿qué opinas acerca de la capacidad que tiene Vladimir Putin de comunicar? ¿Hay algo que a mí se me ha pasado por alto que a lo mejor tú quieres señalar? Escríbeme en los comentarios. Y, por supuesto, ¿tú crees que después de esta operación seguirá o simplemente asentará su conquista, volverá, dará una idea de aparente democracia para Rusia después de haber puesto, para Rusia, para Ucrania, después de haber puesto otro gobierno y esperar a nueva orden? Me gustaría que me dijera qué es lo que opinas y qué es lo que crees que va a pasar en la cajita de comentarios. Con esto es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, comparte, comparte, comparte a las personas que crees que le puede interesar. Suscríbete al canal si eres nuevo, dale a la campanita para recibir un mensaje en el momento en el que publique el próximo vídeo y con esto nos veremos efectivamente en el siguiente. ¡Hasta luego!